Música Hola, feliz año para todos. Les traigo tres ideas para el día del amor y la amistad. Nuestra primera idea, utilizaré unos cartones que me regalaron para que reciclara y unas cajitas que tenía en casa. Música Mediremos la caja y luego cortaremos con la ayuda de la cúter, siempre con mucho cuidado. Música Al final nos ayudaremos con la tijera, luego mediremos la cajita a la mitad y marcamos. Música Para cortar y esto nos va a ayudar para hacer soporte, para que nuestra caja quede más maciza. De la otra caja, tomé unas partes para terminar la cajita. Música Y así poderla recorzar más. Música Luego, cogí un fieltro que tenía y forré todo por dentro, poniendo el cartón amarillo por fuera para así más fácil pintar. Utilicé pintura acrílica, puse color rojo, pero es a gusto de cada persona. Música Haré un corazón con unos alambres que me encontré con la ayuda de esta botella, de una copa y de un tubito que tenía guardado. Música Tomaré uno de los alambitos con la ayuda de un cartoncito para no pulsarlo. Lo sustengo y le doy vuelta a la botella, una vuelta solamente. Música De esa forma, empezamos a hacer el corazón. Con la ayuda de nuestras manos, vamos dándole forma. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. El tubito nos ayudará para ir moldeando y dar una especie de colchito dentro del corazón. Música De la misma forma, haremos el otro lado del corazón, siempre moldeándolo con nuestras manos y ir midiendo para que así queden, no iguales, pero sí parecidos y nos quede un corazón muy hermoso. Música De esa forma, lo acomodaremos en la mesa y giramos en la copa un medio círculo, sin cerrarlo, porque con él formaremos un corazón que pegaremos a la par del otro, para que se vea que es un corazón doble. Como pueden ver, mi mesa es de vidrio y así es más fácil a la hora de despegar, cuando pego el silicón. De esta forma, nos va a quedar nuestro corazón y solo quedará pintar. Yo utilicé aerosol plateado y hice también unos rojos. Lo decoré con unas florcitas que tenía y unas perlitas y así nos quedó. Lo podremos utilizar para poner confites o algún regalito para regalar a nuestros amistades o al ser querido. Música En nuestra segunda idea necesitaremos una cajita de cartón a la cual pintaremos por dentro de color negro y por fuera. En la cajita les dejaré esta plantilla para que recorten y luego les explico cómo pegarla. Tomaré un foaming de color azul escarchado y lo cortaré a 3 o 4 centímetros, que es el gusto de cada persona. Luego dividiré en 4 centímetros. Luego los cortamos y vamos a formar los banderines para poner a la cajita. Mediremos a la mitad para poder doblar y así cortar del centro a la esquina para formar el banderín. Luego tomaremos un hilo al cual estiramos para ir pegando nuestros banderines. Luego tomé un papel china de color rosado al cual estiré y arrugué para poner en el fondo de la caja. Y luego fui pegando todos los dibujitos que había cortado. Luego con la cúter corté para poder brindar nuestros banderines. Es una cajita bonita a la cual podemos poner películas y palomitas para así invitar a una noche de películas. Nuestra tercera idea será una cajita de forma de corazón para chocolates. Necesitaremos dos corazones del tamaño deseado siempre y cuando dejemos un centímetro más grande uno del otro. Lo pintaremos con pintura acrílica por los dos lados. No te olvides de compartir el canal y dejarme tu comentario que para mi es muy importante. Cuando ya tenemos los dos corazones pintados y secos por los dos lados, tomaremos el cartón y mediremos. Yo medí de 4 centímetros. Con la ayuda del cúter iré cortando unas tiras para así poder poner y dar la forma a nuestras cajitas. Iremos pegando con la ayuda de nuestro silicón hasta formar nuestra cajita. Luego, rellenaremos dentro de la caja con el papel seda para que así se pueda ver más bonito nuestro corazón. Ahora, a decorar nuestro corazón. Yo corté una tirita de foamy escarchado rojo y le pegué al corazón cruzado para así montar el detalle que le iba a hacer. No olvides dar dedito arriba a mi canal. De esta forma, puse dos florcitas para decorar la caja. A la orilla de la cajita, tomé tiritas de foamy color rojo escarchado para irle dando un acabado. De esta forma nos queda la cajita. Espero que les guste. No olvides, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.